Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Primero antes que nada, perdonad, me la voz de Manolo, ¿vale? Que llevo varios días, llevo por lo menos 4 o 5 días ya malo y no soy capaz de levantar cabeza, ¿vale? Primero antes que nada, pues bueno, agradecer como siempre a los miembros por apoyar el canal. Vamos a ver un jueguecito hoy Botani Manor, ¿vale? Un jueguecito The Shield, que parece que es bastante tranquilo, que ha entrado en el Xbox Gamepad, está para Nintendo Switch, está para PC y está para, lo diré, para Xbox Gamepad y para PC y Xbox, ¿vale? Vamos a ver la partidita nueva, parece que es una anciana jubilada, una anciana jubilada la cual quiere mantener, que ella era botánica, quiere mantener sus plantas o algo así parece que va la historia. Vamos a ver, como siempre, los primeros pasos, impresiones y tutorial, vamos a ver un poquito qué tal, qué tal el jueguecito, porque la verdad que no sé si va a estar entretenido o no, pero precioso parece, ¿vale? Ya os digo, perdonadme la voz o si alguna que otra vez tos o algo, porque estoy, estoy jodidillo, vale, idioma, empezamos, el idioma no hay español como tal, ¿no? Bueno, cuando le demos a leer, sí, ¿no? Vale, a Delsi, estaba feliz de tener de regreso al Botany Manor, espero que haya tenido un viaje placentero, vale, un regalito, let's go, ¿y un trofeito o no? Parece un juego que tiene, parece que es un juego que tiene, que tiene unos mille bastante facilones, ¿eh? El juego que tranquilamente, de 2 a 4 horas, tranquilamente puedes hacer el 100%. Vale, hay diferentes capítulos, vale, hay diferentes cositas, vamos a ir avanzando, vamos a ir viendo, vale, un nuevo comienzo, vale, y tiene colección, y tiene pinta de que tiene coleccionables para aburrir, ¿no? Vale, quiero cultivar, vale, oh, qué bueno, tío, es muy bueno, es un juego, todas las pistas correctas en esta planta, vale, hay que ir, hay que ir, vale, vamos a ir, vamos a ir recolectando, ah, y pongo otro, oh, qué bueno, tío, vale, una primera semilla, colocamos tierra, ¿puedo coger una semillita de chil? Vale, ¿y qué hago? Mira, voy a poner en algún lugar, aquí, vale, me gusta, tío, tiene, tiene, tiene rollito, tiene rollo el juego, tiene mucho rollo, vale, eh, puede hacer que pete, ¿vale? Vale, mucha humedad, no sé si eso es relevante o no para, para que podamos hacer que crezca la... Vale, ah, vale, 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 aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí vienen los grados, vale, depende de lo que quiera, de lo que haya plantado, hay que poner un grado u otro, vale, voy a ver qué plantado, qué plantado, tío, ay, se ha quedado bugueado, tío, las pistas importantes se agregan, vale, aquí, no se ha agregado ninguna pista, ¿no? ahora mismo, vale, y qué flor era, qué flor era, reylandera, vale, reylandera, 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 ¿cuál es, tío? Vale, pero no aparece el nombre, tío... Vale, reylandera, flor botánica, vale, flor botánica, vale, flor botánica, flor botánica, en españa flores botánicas 50 grados vale aquí perfecto vale yo creo que bien venga vámonos ya esto habrá que dejar trabajando eso ahí vale una postal una flor que sólo crece en sicilia según los habitantes del lugar vale sicilia vale sicilia era era italiana sicilia es italia vale sicilia es italia tío vale es italia vale de hecho lo viene aquí sicilia sicilia botánica sicilia sicilia botánica 60 vale oh está muy chulo tío está muy chulo vale hay perdón vale así sí vale así sí perfecto vale y esto qué es abrir conductos de calefacción vale qué pasa con eso vale porque puedo ah y puedo regar también what the fuck riega 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 loco y puedo regar ya no puedo regar más no vale vale yo creo que por ahora esto está esto está completo no ah no 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 que hay que seguir haciendo cosas en esta misma planta oh qué bueno tío vale vale qué bueno tío me gusta mucho me gusta mucho me gusta mucho oh qué bueno tío qué bonito me gusta mucho tiene mucho tiene mucho rollo este juego tío tiene mucho rollo este juego me gusta mucho me gusta mucho me gusta mucho tiene mucho rollo el juego y ya se habilita se pone todo muy claro y se habilita qué bueno tío y se habilita la otra zona y ya iremos a lo mejor a otro capítulo no o qué bonito tío me gusta mucho tiene mucho rollo la verdad tiene mucho rollo vale take a break el típico típico trofeito de chill vale dibujos de la naturaleza vale perdón sé que no me habéis escuchado vale voy a seguir ya creo que haya hecho todo lo que debería la verdad sonora me recuerda mucho al inner ash inner ash creo que era ah puedo correr vale vale puedo correr vale vale aquí hay algo una llave vale y qué pasa con esa llave tío entrada al jardín por favor deja el anterior de la portería y toca la campana me encuentro en plena investigación vale vale ahora mismo ahora mismo no vale de nada tengo que tengo que continuar no venga vamos hacia delante aquí está la llave vale vale tenía sentido muy bonito tío muy bonito buena suerte en tu viaje me hubiera encantado acompañarte vale a ver por detrás hay algo vale un gorrito me voy a sentar aquí no no hay nada aquí hay más cosas y esto está cerrado vale perfecto que pasa ahí vale déjame entrar vale por ahora bien bastante ya llevamos tres trofeos en este caso tres logros hostia pues cuidado que no he mirado ni los logro ya os digo lo mismo lo mismo traigo un vídeo lo mismo traigo un vídeo con la guía completa pero por ahora no por ahora no es la idea como tal la idea por ahora es enseñaros y mostraron los primeros pasos impresiones y tutorial que la verdad que juego me está encantando hay no puedo agacharme ni nada no tío vale pues vamos a intentar entrar ya creo que me tienen que dejar no vale aquí hay otra cosa aquí hay arena aquí hay otra planta es la misma planta tío necesito encontrar vale vale sobreviviente ante la adversidad vale pero necesito encontrar más semillas o algo no tío vale ahora mismo sentarse tiene que haber un trofeo algo a lo mejor presentarme en todo el lado no vale puedo echar aquí una semilla sin más pero aquí no me vale de nada tío no me vale de nada porque ni está la temperatura ni va a crecer ni nada me pongo ahí al solito voy a probar ah mira es presionar el brote vale no he mirado no no puedo dejarlo a ningún lado tío aquí había no no hay nada vale no hay nada vámonos para arriba ya vale aquí también hay para sentarse vengo presencia de que su árbol genealógico está listo como lo solicitó vale vale el árbol genealógico ahora nos va a llevar nos va a llevar lo que sería a otra 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 pista no me salía el nombre joder otra pista para y esto es otra pista también vale otra pista para seguir dándole vida al resto de plantas y aquí otra también el fuego la cáscara de la semilla suele ser dura la perifilia son florecentes florecen cuando están ahí florecen cuando están rodeadas por aroma a humo vale 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 aquí tiene pinta de que de que va a florecer algo no? vale no hay nada más vamos a seguir buscando esta es no? fulguria 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 eeeeh 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 pirofilas me da a mi que si eh quiero una cámara nueva de lámpara de estelante para documentar sin florec sin embargo las fotografías se abro por los que tengo que investigar los autos de la cámara la fotografía es imposible la flor no puedo creer que da rapidez se me acabe la pólvora vale esta fotografía parece que le estoy tomando la mano a la cámara vale vale eeeeh a ver quiero 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 puedo tirar esto en algún lugar tío quiero vale vale puedo vaciarlo vale eeeeh quiero esto vale y esta fulguria 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 eeeh fulguria a ver la curiosidad del mundo del fuego devastador eeeh sufren incendios y frecuencial a ver a ver a ver elemento crucial del signo de la vida vale solo crecen voy a probar voy a probar una cosa no me deja no me deja no me deja poner por ahí y bueno aquí en la mesa si no no lo tengo muy claro vamos a seguir avanzando vale aquí hay otra cosa bueno aquí ya dos mil millones de historias cuidado 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 que podemos echar a explotar menos de todo a ver si explota o algo tiene que haber un trozo aquí también tiene que haber un trozo aquí también de que explote algo lo que sea vale nada por ahora relevante vamos a ir vale vale no hay nada otra llave otra llave back vale eeeh otro trofeo vale tío de lujo de lujo de lujo de lujo de lujo como vamos ya con los trofeos con los logros 4 de 36 eh cuidado que tiene bastante eh vamos a ver todos ya por curiosidad ahí está el hijoputa del 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 mlg macum coño que ya va a llegar a punto está a punto de llegar a los dos millones hijoputa yo es que soy más de playstation ya lo sabéis vamos a ver que es lo que da que es lo que hay vale haz crecer fulguria vale haz crecer haz crecer haz crecer hay que hacer crecer todas las plantas vale 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 que hacer crecer todas las plantas terminar el juego eh completar todas las plantas del esbolario tomar una foto que no sea de fulguria no lo veo un platino no lo veo perdón no lo veo unos 1000g muy muy difíciles no lo veo no lo veo unos 1000g muy difíciles vale se puede poner aquí la foto vale 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 se puede poner aquí la foto voy a ver si si fuera maravilloso esto si fuera maravilloso esto ahora fotografía no que pasa eh hola vale vale ponle el flag ah vale que es que tengo que tener el flag abierto tío vale y porque no salta el flag hermano no salta el flag tío llena el contenedor vale cierra el contenedor vale 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 perfecto vale vale coge una rafa eh vale eh la pólvora es pólvora, ¿no, tío? ¿Y por qué no me das a cogerla, tío? Sin pólvora de estrellante. Ah, que no hay pólvora, que no queda, tío. Ah, qué putada, joder. Vale, tendría que hacer pólvora. Entiendo que tengo que hacer pólvora. Vale, ¿y cómo se hace pólvora, tío? Ah, vale, vale, vale. Vale, lo pillo, hermano, lo pillo, lo pillo. Pero hay que tener un boli y un papel para hacer esto, ¿eh? Ya os lo digo yo. Inflamable, potasio y magnesio. Dos potasio y un magnesio. Dos potasio y un magnesio. Dos potasio y un magnesio. Vale, dos potasio y un magnesio. Dos potasio y un magnesio. Vale. Vale, no. Dos potasio. Vale, y un magnesio. Vale, perfecto. Vámonos. Vale, pero... Vale, pero tengo que hacer una foto a una foto que no sea futura, que no sea esta, ¿vale? Si se la hago a esta, no me hace nada. Vale, me mola. Me gusta. Voy para arriba. Voy a ver qué me encuentra arriba. Y lo dejamos por aquí. Ya os digo. Este es un vídeo para... Oh, hay código aquí, tío. Hay combinaciones, vale. Y esto no cierra la puerta. Bloqueada por el árbol. Que hacer algo aquí. Vale, vale, vale. Me gusta. Pues no lo sé. No sé si voy a traer lo mismo. Traigo el full gameplay en plan para que consigáis los Mijer. Porque la verdad que es bastante interesante. Así que, bueno, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, pues dadle a like, compartir, suscribiros, que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.